Uno ha cogido pila de trot, uno ha hecho muchas cosas malas, pero gracias a Dios uno se ha levantado y uno ha caminado por el camino correcto. Eso es lo importante en la vida. Cuando daba una vuelta lo hacía por los beneficios, por culpa de crianza me enfoqué en malos vicios, rolaba en el edificio, declarado éramos vicios, yo te estoy implicando más o menos de mi inicio, por eso malo que me puse a todo y cogí talvia, no fue mala mía, estaba falta de terapia, me emplante más en una vaina de mi mente mal, yo estaba comencé con una onza y estaba arrepiando una cuarta. El vento rigi va creciendo, maji me invirtiendo, me estaba agudando porque bien me estaba yendo, más que consciente de lo que yo estaba haciendo, y por vía de esto mismo tengo pan haciendo tiempo, estaba loco fue el buscarme, todos los cuartos echame, un aparato yo quería liquidarme, estaba en el suelo y en verdad quería pararme, María le llego y por eso tuve que quitarme, me quité, ya no me zancoró ni más nada, se viran mujeres, se alejaron panas, automáticamente me dieron banda, y seguí adelante como que no vio pasar manada, pero calle, voto pa' los números de uno, tumbé pilas de vainas del pasado y ya ni fumo, en mi cabeza ya no existe humo, le doy gracias a Dios, que esa sustancia ya no la consumo, pero a tiempo reacciones, soy feliz mi vida es única, quien nos diría que hoy viviera de la música, mi mente ha madurado, mi voluntad ha sido falsémica, tengo otro estilo, nueva vida y otra ética, pero no le di mente, caminé y fui valiente, a mí no me importó lo que criticaba la gente, a Dios le pido antes de mi muerte, salud, sabiduría, y que me acompañe la suerte, 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 gracias mi tina, el perder este tema va dedicado pa', cuando esos panas míos que yo perdí, yo espero que Dios lo tenga en la gloria, que lo tenga cerquita, que por más tiempo que pase, cada uno y hemos cayendo, nos vemos allá en mi pareja, de corazón, de corazón, de corazón, solo se lo le guste mi papá, Dios, la verdadera realidad, para chupiteras al tope, mi producto, DJ Hawking, JKV, 22, I've been lonely, el chamaquito se lo elito, AKH, I've been waiting for you, K-O, 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 K-O. Gracias por ver el video.